¿Cuál es la misión ahora? Hombres lavan lancha porque ahora tienen chuca, desde que la compraron no la han lavado nunca, la lancha se vende ¿Qué tal la venta? No sé si ya cuando subamos el video va a estar vendida pero Allí preguntan a veces a algunos amigos de que cuánto vale, que quién la vende Un amigo que yo tengo en Facebook ya le dije yo ¿Es vendedor de lancha? ¿Te has hecho ahora? ¿Quieres contactar yo ahí? ¿Vendiendo lancha está? ¿Hombres van a lavar la lancha? ¿Usted es capitán Chiurela? ¿Qué onda? Yo aquí alentando mi cimbra ¿Preparando la herramienta? Sí pues sí La cimbra estoy alentando ¿La cimbra? Es que ahí anda en una canasta que ya no sirve el anzuelo, ya no aguanta ya ¿Te pones a repararlo ahí? No, es nuevo lo que me tienen ¿Por qué? ¿Anzuelo? ¿Anzuelo nuevo? ¿Por qué? Porque anda ahí cuando lo muerden los pescados lo quiebran pues ya no queda ni un pescado ya Se lo llevan el anzuelo ¿La cimbra o espinel le llaman en algunos lugares? Palangre ¿Cómo? Palangre ¿Palangre? No Algunos así en otros países así les dicen palangre Hasta que ayer en unos videos vi yo que alguien preguntó Mientras aquellos hombres van preparando allá el equipo para la limpieza Mientras están ahí preparando para darle higiene a su embarcación ¿Puedo preguntar ahí? No, es que es que como mirabas vos uno Los que son pescadores de costa si conocen los diferentes tipos de pesca Pero hay mucha gente que de pesca lo único que sabe es el anzuelito y la caña Deportivo Deportivo Y es que como esto de la pesca con cimbra no se hace en todos los lugares No No se hace en todos los lugares Entonces Todavía no ha revolucionado No, a ver vos A ver si Como esta técnica es vieja vos Si Es vieja vos Entonces Para que los amigos ahí vean vos Que La técnica de la cimbra Es una línea con cuantos anzuelos Completos Fijate que como ahí depende de cuanto la quieras andar vos Nosotros usamos Mil anzuelos Pero todos lo hemos ido modificando poco a poco Mil anzuelos? Ajá, hoy usamos mil anzuelos Dos canastas dejas que están allí Hoy por la clase de De hilo que usamos La echamos allí Ajá Entonces antes usábamos 500 pero lo poníamos cada 6 brazadas Ahora usamos mil anzuelos y lo ponemos cada 3 brazadas Cada 3 brazadas Cada 3 brazadas va una Una gasadita así Que cuelga Así Entonces allí en esta queda el anzuelo así Colgado Ajá, ya la pita queda así Así para allá y ahí va la chorrera de anzuelos Esa es una técnica para pesca masiva de peces Sí Porque realmente cuando se pesca con anzuelos así con caña se va pescando uno por uno Cabal Pero la pesca con simbra Pues estos señores se embarcan Y cuando hay es bueno Imagínate Imagínate si vos le tiras mil anzuelos Imagínate que de mil anzuelos La mitad viniera con un pescado Es bendición Millón de millones ¿Ah? Millón de millones Millón de millones Millón de millones Con un solo lance tuviera ya la Sí hombre La bendición Bueno Pues entonces mira La simbra es una cuerda de esta ¿Qué tipo de cuerda es esta? Esa misma Esa es seda Este seda ¿Seda nylon? Negra Seda negra Esta seda Es una cuerda larga ¿De cuántos metros más o menos? Ah, son varios Son como Nosotros andamos como Quiero ver Como cinco kilómetros De mi De cuerda De cuerda Y cada seis brazadas Va amarrado Hoy cada tres Cada tres Ya en la nueva técnica Y cada tres brazadas Va amarrado Uno de estos Uno de estos Uno de estos Con una cuerdita de estas Y su anzuelo Al extremo ¿Ve? Así ve Cada tres brazadas Lleva uno de estos Y el anzuelo ¿Qué dice el anzuelo? ¿Qué clase de anzuelo es? Este anzuelo es Número cinco Anzuelo número cinco Para agarrar ya Para agarrar Para agarrar Es un Es un anzuelo número cinco Media garra Así se llama Así se llama Para agarrar ya Monstruos ya por lo menos Sí, porque fíjate que En este anzuelo Vos te has fijado también En unos videos Que en este anzuelo Han habido unas mareas De queens Entonces en este anzuelo No queda Sí te quedan Pero unos ralos Pero esa es una simbra diferente Ajá, es un anzuelito Bien chiquitito Ya es especial solo para eso Fue aquella simbra Que hiciste vos Que le llamabas la simbra queenera Cabal, cabal Esa mera Ah, entonces Se le pone Imagínate Vos estar haciendo Mil Mil Anzuelos de estos Mil anzuelos de estos Este Garra ¿Qué es que se llama? Media garra Media garra Amarrado Amarrado Número 5 Con una cuerda De seda De seda Fíjate que Esta siempre hay que cambiarla Porque esta como A veces los pescados Es la Donde llega el pescado Ahí muerde Dice a jalar La va a cortar Y hay unos pescados Que la desenrollan La dejan colocha Hay otros que le meten Los dientes Dependiendo del monstruo Que se agarre Así se lucha Con anguila O cosas así Vieras que rápido De la ruina Ajá Si hombre Pero La verdad Para muchos Amigos que han preguntado Sobre De que se trata Esto de la simbra O el palangre O el espinel Aquí esta el capitán Churella pues Y para también Algunos que dicen Que como hacer una simbra No hay necesidad Que tengan de esta pista Espérame Ay ¿Qué dicen? No sé ¿Qué? Siempre necesitan El capitán A mí me necesitan Preguntame A ver Hey Yo Este o yo No No A vos quizás Que les va a ayudar A darle vuelta A la lanche Quieren A ver A ver Ya la van a lavar Ya No Hay que hacer la idea Ahorita Pero quizás la van a lavar ya Si Ahorita pues Aquí están los implementos De la limpieza ya Herramientas De última generación Una escoba Un guacal Y el químico Que por Por abajo la van a lavar Por fuera Por fuera ¿Y este vos? Este es con el que andaba Cazando el marinillo La vez pasada Los Jureles Esta es la Ester La Trevo Esta es la Ester La Trevo Dale 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 Calmado 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 A vos te vamos a dar vaca o linita porque te falta fuerza fuerza en las piernas vamos a hacer una mezcla vamos a lavar la lancha con nosotros siempre la lavamos aquí con ácido para la lancha cierto tiempo comienzan a agarrar como una suciedad una lana que nosotros le llamamos y cuando esa lancha ya anda así como que se afecta al motor que el motor corre menos a nombre que como no desliza bien y es una chucada que le pega la lancha y hay que sacársela para que quede nudo dicen que el ácido la despinta pero nosotros aquí en galita palmera todos los pescadores solo con eso le pegan la cheneada a la lancha le sacan lo sucio pero para que no hay otra forma para que despegue esa esa costra es como una costra y fíjate que en estero a las lanchas se les pega como una concha una conchita todo y eso afecta a las lanchas esta es una embarcación maltratada este mare le da duro esta es una embarcación que trabaja en la costa y cada cuánto que le hacen eso de la limpieza esta es la primera vez que la hacemos nosotros aquí es esta como dice el marinillo hoy como ya la quieres vender ya le vas a dar limpieza les presento ahí al vendedor de lancha de garita palmera bueno entonces ahí decía el marinillo de que esta lancha pues estamos ahí ya la vamos a publicar para que alguna persona que la quiera comprar tiene historia esta lancha pesca pesca de monstruos si dije pesca ya vendí el motor de lancha ya vendí el motor primero vendiste el motor este hombre ya no va a pescar en el marino fin estero mira este siete mares bien al suave se ha ido deshaciendo de las herramientas pero ya con yo en la atarraya han vendido redes ajá que ya te querés jubilar siete mares ya me voy a dedicar mi tiempo a youtube mejor jajajajajajajajajajajaja ah pas deرا sens confer bitte de la costa contactada bueno este ahí está pues los ya le poniste agua un poquito acido no no vea la marca del ácido24 solo sabemos qué es junco un componente ácido, pero no vamos a decir la marca, ahorita pues se te mare ahí con todas las medidas de seguridad, aplicándoselo al agua, a la distancia, amigos si usted va a preparar una solución de agua con ácido, primero ponga el agua siempre, verdad, nunca le ponga agua al ácido, sino que tiene que ponerle ácido al agua, para que no vaya a sufrir una quemadura. Miren, pues ahí mientras están estos cipotes preparándose, vamos a continuar ahí con el capitán Churella, que estábamos viendo ahí la forma del palangre, ¿qué está haciendo ahí Churella? Estaba haciendo una simbra vos, o si dijo Churella, o si dijo, dijo la rosa, entonces voy a ir a ver a Churella ahorita, terminando ahí, con permiso muchachos, voy a ir a ver ahí a Churella y luego continúo con ustedes, porque Churella estaba explicando ahí lo de la simbra, si, yo sé que ustedes también están trabajando, bueno. Bueno, pues ahí está, seguimos, con lo que ya habíamos comenzado. Es que hay bastantes personas que piensan que la pesca solo es entrar al mar, poner la carnada en el anzuelo, tirarle y sacar el gran pescado, va. Pero hay bastantes cosas que conlleva, la actividad, o sea, preparar los equipos, lavarlos, así como están allá los caibiles. También a la, solo que es un poco diferente, va un poco más tranquilo, porque los que pescan con caña, que es un deportista, ellos llegan a la playa o al río, donde van a pescar y sacan su caña, la arma, ponen sus carretes, sacan sus pegos, ya cuando ellos terminan, yo he visto, yo les he visto que empiezan a desarmar todo, otra vez, otra vez, y a guardar todo. Ajá, es un gran trabajo, es un gran trabajo, sí. No, es que la pesca, pero es que yo creo que realmente, porque la pesca te relaja y resulta un deporte así bastante gratificante, es por eso, porque te mantiene la mente ocupada, fíjate. Sí, por eso, ya. Pero ahí como mente sana, cuerpo sano, pues. Ah, bueno. Entonces ahí están ya los anzuelos, vamos a preparar, hoy no vamos a preparar los milgos, hoy. No, hombre. Solo a cambiar los que están. Solo a, solo a medio a componer los que alcancemos. Están dañados, va. Va, y entonces, de ahí pues ya colocando estos anzuelitos en la línea esa de pesca, ya. Se les pone bocado a uno por uno. Ya se va poniendo el bocado, esa es otra cosa. La carnada, la carnada que utilizas ya para una simbra, es diferente a la carnada que utilizas para otro tipo de pesca, va. Sí, es diferente. Ajá. Y tienes que más o menos ver el movimiento del pescado que hay también. Dependiendo del pescado hacia la carnada. Ajá. Cuando vas a probar es lógico, va, que no sabes qué es lo que, con lo que te vas a topar, pues. Entonces, vos le pones como tantillas. Pero cuando sabes que hay pargo, hay pargo desde el lunarejo de mancha, es bueno hacerle el bocado ni tan grande ni tan pequeño como así. Ajá. Para que el pescado, cabal, se lo coma. Entonces, cuando hay bagre, hay que haérselo más pequeñito todavía. Ya dependiendo del tipo de pesca que vea. Ya cuando hay rayas, ya le puedes curar. Pero hablemos del tipo de carnada. Porque yo he visto, por ejemplo, que cuando van a pescar dorados, usan una carnada. Sardina, le llaman. Sardina. Es el canal no hay aquí, vos. Fíjate, creo que la traen de México. De México. Que comenten los mexicanos, si me equivoco. Es una sardina que viene encajada en unas cajas blancas. Ajá. Y a veces ha de venir también de una que le llaman Sama. Que comenten los amigos mexicanos. Vos ya sabías que el dorado en Sudamérica le llaman Magi? Sí, a medio, me he escuchado. El Magi Magi. Yo no he escuchado de eso, fíjate. Magi Magi le dicen al dorado. Bien buscado, por los... Sí. Los americanos lo buscan bastante en el mercado. O sea, por la batalla que dan. Pues, pero hay lugares en donde no le ponen mucho cariño también. También. Al más imagen no le dan mucho valor. Aquí sí, porque la carne del dorado es bien rica. Sí, aquí es buscable. Lástima que se mantiene bien adentro. Hasta allá adentro, vos. Bien adentro. Pero ahí hay unos videos, ahí cuando Siete Mares ha ido con el Iver. La pesca es de 72 horas. Tres días. De repente armamos una simbra nosotros de esas. Para ir a traer. Para ir con un motorcito para ir unas dos noches. Crebo. Sí. Y así como en verano se puede. Hombres se rebuscan por salir en video. Fíjate que mirad como se ponen ahí frente a la cámara. Porque quieren salir, mía. Ajá. Mira cómo mira la diferencia ya. Ya, ya le hizo efecto el ácido. Y la otra herramienta es este pequeño gancho del Capitán Garfio, ve. Ve. Que esto ir a pescar con simbra. Sabiendo que te van a llegar monstruos. Y no llevar este elemento, ¿qué significaría? Ah, es problema, es problema. Es problema, porque este es con el que le das el... Sí, con el que se detiene. Con el que se detiene la bestia, va. Ese va a detener el animal. Ajá, cabal. Entonces es un gancho sencillo, se ve. Pero este es el que controla a la bestia. Bueno, ahí ustedes han visto los videos, amigos. Culebras, mantarrayas. Porque yo ese lo amarro a la lancha. ¿El gancho este? Ajá, lo amarro. Y todavía hay unos animales que te remolcan la lancha. Ah, más que todas las mantarrayas, va. Sí. Las culebrotas, va. Va. Así de que, amigos, ahí vienen ya siete mares, ve ya. Hombre se protege. Su seguridad primero. Sí, la mujer que me cae bien los ojos. Cuida sus ojos, cabal. Mejor, ahí está tu chile. Así de que, amigos, esa es una breve explicación de lo que es la simbra de pesca. Aquí con el capitán Churela, va. Capitán Churela. Y por si ustedes, tal vez, en algún, en su país donde... Porque hay bastantes amigos que, pescadores. Fíjate, fíjate que la vez pasada me escribí a mí un, un amigo pescador que él es de, es de Costa Rica, creo. Y me dijo que este anzuelo, me, me, yo le envío una foto del anzuelo. Ajá. Fíjate que este anzuelo a ellos le sale como en, como en tres dólares. ¿El anzuelo? En la caja. ¿La caja? La caja. Ajá. ¿Y aquí? Aquí sale como a 22 dólares. Quizás ahí lo hacen, ahí lo producen. Quizás, va, porque hicimos la cuenta de cuánto más o menos valía el anzuelo y me dijo. Entonces, si tal vez a alguien por ahí le sale así barato el material, va, y quiere probar. ¿Qué aproveche? Que se comunique con nosotros para darle una media. Para aplicarle ahí. Una licenciada y... Más que todo sobre los nudos y esas cosas, va. Y la diferencia de la pesa del plomo, porque para tirar a fondo hay que ponerle una pesa del plomo. Ah, lleva plomo también. Ahí lleva plomo. Va, mira, yo creo que ya esa explicación la vamos a dar en otro video. Porque ya, ahorita ya... Ya detallada. Sí, ya detallada para explicar cómo va lo de la boya, cómo va lo del plomo. Sí, porque en otra cimbra lleva boya. Lleva boya y plomo, va. Bueno, así es de que amigos, gracias por haber visto este video aquí en la base Caipil. Ahí está el chon. El chon. ¿Ya logró pasar este año? Ya sobrevivió el 2020, hoy va con el 2021. Amigos, le agradecemos por haber visto este video. Si usted pues viene a la base de rescate y pesca, no se olvide pasar y ver y preguntar sobre los diferentes tipos de pesca que realizan estos cipotones acá. Para ir conociendo, pues. Bueno, denos like en este video, compártanlo. Si no se han suscrito, suscríbase. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos.